Hola a todos, soy Ryo. Creo que algunos de ustedes quieren comprar y tomar suplementos dietéticos para mantener la salud. Pero a la vez no saben qué clase de suplementos deben escoger entre un montón de suplementos que se venden en la farmacia o supermercado, etc. Para este grupo de personas, preparé este vídeo. En el vídeo de hoy compartiré con ustedes los 5 mejores suplementos dietéticos que los médicos y farmacéuticos coreanos recomiendan más frecuentemente. Serán adecuados para los adultos de 20 a 50 años de edad. Antes de empezar el vídeo, quizás debo decirles una cosa importante. Es que en cada país se venden los suplementos distintos y a veces los productos tienen nombres diferentes. Por este motivo, en este vídeo voy a enseñarles a ustedes solamente los nombres de compuestos o constituyentes en lugar de los de productos. Entonces, ustedes podrán comprar los suplementos que contienen estos compuestos consultando en la farmacia. Ahora empiezo. Número 1. Suplementos para el hígado. Si el hígado no está sano, nos sentimos cansados fácilmente y perdemos el apetito. Les recomiendo 3 clases de suplementos para mantener la salud del hígado. Número 1. Suplementos que contienen un compuesto llamado carnitina. Número 2. Los que contienen una sustancia llamada silimarina, que es un extracto de las semillas de cardo mariano. Número 3. Los que contienen el ácido, urso desoxicólico. Estos 3 compuestos tienen funciones un poco diferentes, pero son mismamente beneficiosos para la salud de nuestro hígado. Compren algún suplemento que contiene uno de estos compuestos. Una cosa importante es que es mejor tomar algún suplemento del grupo de vitamina B juntos, para que los suplementos para el hígado funcionen mejor en nuestro cuerpo. Número 2. Suplementos de calcio. El calcio es el mineral más común en nuestro cuerpo. Y el 99% de él, existen los huesos y dientes. Junto con magnesio y fósforo, el calcio desempeña un papel en la formación de huesos y dientes fuertes. Y fortalece el sistema cardiovascular. Estos días hay muchos suplementos que contienen el calcio y el magnesio al mismo tiempo. Se los recomiendo a ustedes para reforzar huesos y articulaciones. Número 3. Suplementos de vitamina D. La vitamina D ayuda a que el calcio y el fósforo, que mencioné en número 2, se absorban y usen mejor en nuestro cuerpo. Si tenemos deficiencia de vitamina D, es posible que los huesos se debiliten, debido a la baja de la densidad de calcio y fósforo en la sangre. Y eso puede causarnos la osteomalacia. Y naturalmente se aumenta el riesgo de la fractura. En el caso de la mayoría de las personas que trabajan en la oficina, tiene deficiencia de vitamina D por falta de la luz del sol. Así que debe ingerirla adicionalmente por medio de los suplementos. Número 4. Suplementos de lactobacillus. O sea, lactobacillo. El lactobacillo normaliza la flora intestinal. Así que ayuda a aliviar la diarrea y el estreñimiento, eliminar las toxinas de nuestro cuerpo y mejorar la inmunidad. Número 5. Suplementos de multivitaminas que incluyen el grupo de vitamina B. Si ustedes están sufriendo de la fatiga crónica, teniendo sueño, fatiga de ojos y problemas en la piel, pueden aliviar tales síntomas tomando los suplementos de multivitaminas que incluyen el grupo de vitamina B también. Hoy hemos averiguado los 5 mejores suplementos dietéticos que los médicos y farmacéuticos recomiendan más. Por supuesto no significó que deben comprar todos estos. Entre ellos, podrían escoger y comprar lo que les necesite con más prioridad, considerando las instrucciones de este vídeo. Lo importante es que deben tomar un suplemento, más de 6 meses al mínimo, para poder experimentar la eficacia. Según mi experiencia, ciertamente en Latinoamérica hay menos fumadores que en Corea. Sin embargo, creo que muchos de ustedes fuman el cigarro. Y muchos de estos fumadores compran y toman los suplementos dietéticos, que contienen las vitaminas, ácido graso omega 3, etc. para poder mantener la salud y prevenir las enfermedades graves tales como cánceres. Pero entre los compuestos que generalmente ingerimos por medio de los suplementos dietéticos, hay dos compuestos que son perjudiciales para los fumadores. Aunque en cambio, son beneficiosos para el resto de personas que no fuman. Estos dos compuestos son vitamina A y betacaroteno. Al ingerir el betacaroteno, de origen natural, es transformado a vitamina A en la mucosa del intestino delgado. Así que también podemos considerarlo como una clase de vitamina A. De todas formas, si actualmente ustedes son fumadores, no deben ingerir vitamina A y betacaroteno por medio de los suplementos dietéticos. Ya que estos dos compuestos pueden aumentar la incidencia y la mortalidad por el cáncer de pulmón. A diferencia del caso de las personas que no fuman. En 1994, se realizó un estudio clínico sobre 29.000 fumadores masculinos durante seis años en Finlandia. Durante este periodo de estudio, la mitad de estos fumadores tomó los suplementos de betacaroteno y la otra mitad tomó los suplementos falsos. Y el resultado fue imprevisto. En el caso del grupo de fumadores, la ingesta de betacaroteno se acompañaba de un incremento. En un 18% de la incidencia de cáncer de pulmón. En el estado de Washington, Estados Unidos, se realizó otro estudio sobre 18.000 fumadores de ambos sexos. La mitad de los sujetos tomó los suplementos de betacaroteno y una clase de vitamina A, llamada retinol, y la otra mitad no tomó nada. Como resultado, la ingesta de betacaroteno y retinol se acompañaba de un incremento en un 28% de la incidencia de cáncer de pulmón y en un 17% de la mortalidad por cáncer de pulmón. Lo extraño es que cuando ingerimos la vitamina A y betacaroteno de fuentes naturales tales como vegetales y frutas, esos ayudan a disminuir de 20 a 30% de la incidencia de cáncer de pulmón. Pero cuando los ingerimos por medio de los suplementos, o sea, pastillas refinadas, por lo contrario, estos compuestos incrementan la incidencia de cáncer de pulmón. Todavía no se encuentra una clara explicación para estos imprevistos resultados. Por ahora los expertos solo suponen así. Cuando los fumadores ingieren el betacaroteno por medio de los suplementos, se oxida en la sangre y el betacaroteno oxidado ataca las células de nuestro cuerpo. Así que incrementa la incidencia de cáncer. Bueno, voy a resumir lo que he explicado. Aunque ustedes son fumadores, coman los pequetales y frutas tales como zanahoría y brécor, que son ricos en la vitamina A y betacaroteno, ya que estos ayudan a prevenir los cánceres. Pero no tomen los suplementos que contienen la vitamina A y betacaroteno, ya que en cambio, estos pueden causar el cáncer de pulmón. Por lo contrario, si ustedes son fumadores, deben tomar mucho más cantidad de vitamina C que el resto de personas. Es decir, los fumadores deben ingerir 135 miligramos de vitamina C al día. Se dice que un solo pimiento contiene esta cantidad de vitamina C. De ser posible, tomen la vitamina C así, de fuentes naturales. El motivo es como siguiente. Cuando fumamos, se producen muchos radicales libres en la sangre. Y los radicales libres dañan las células de nuestro cuerpo. En este momento, nuestro cuerpo requiere mucho la vitamina C para eliminar estos radicales libres y renovar las células de nuevo. Bueno, hasta aquí. Si les ayudó este video, por favor pulsen el botón de me gusta y compartan este video en redes sociales y suscríbanse a nuestro canal también. Muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video